Por último, presidente, para preguntarle cuál es su opinión sobre la iniciativa que propone reducir o eliminar los legisladores por pluriminales en ambas cámaras. Pues no lo veo mal, nada más que esa es una iniciativa que están presentando en el Poder Legislativo, pero yo creo que se deben de revisar todos los excesos que existen en el país, se debe de revisar en su momento el papel de los órganos electorales, que cuesta mucho mantenerlos. El Instituto Electoral en México es de los más costosos del mundo. Lo mismo en el caso de los poderes, se tiene que aplicar una política de austeridad republicana de Estado y reducir los gastos, manteniendo principios y llevando a la práctica la democracia. Porque antes que no había democracia se usaba mucho la simulación, los aparatos, pero era para cooptar, para tener maiciados a todos. Ahora ya no hay ese propósito de cooptación. Entonces, para qué organismos tan grandes, onerosos, para qué tantos organismos, si lo que se busca es que haya justicia y que haya democracia, son los valores fundamentales, no se requiere tanto aparato, entonces yo no veo mal el que se lleven a cabo estas reformas. Gracias. 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 Gracias.